¡Suscríbete al canal! Tengo esta chiquilla principal, la que más uso La que tiene los strikers, los nómadas, los creadores, el business Tengo esta otra chiquilla que tiene panche, una estrella solitaria, exótica, en fin Y el único personaje de cara es hueón que tengo es un guía este Y es común para soporte, donde hay óptimo recurso, reclamador, táctico, médico, médico de curso, así En fin eso, siguen bien, todo el 99 es una locura, así deliciosa Todo fuerte subterráneo, todo máximo nivel de lastro, casi el máximo nivel de lastro En fin, para que no hayan dudas y no crean cuando les digo que solo ando con Day y no tengo proces Muchas gracias por ver ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Yo, no! ¡Que me, mami, mami! ¡No! ¡Fuu! Confirado Por que tienes un estudio mentalizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no! 1v1 2v1 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 3v1 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 4v1 4v0 ¡Bye, bye! ¡Oh, no! No rhyme, no rhyme, no rhyme, no rhyme. ¡Suscríbete al canal! 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 No run, no run baby 4v1, yeah I'll break this No run, no run, no run, no run, no run Never run, no run, no run, no run Keep moving on, no run by the laat74 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!